Estás en condición de poner tus condiciones Yo no estoy para dar ni para recibir sermones No estamos en hora de complacencia Ahorita tengo ganas de acabar con tu paciencia Tú guardas tu postura, yo sigo en mi posición Tu ego está en la luna y el orgullo entre los dos Si para ti es juego de resistencia Irremediablemente esto para ti es un adiós Pongámonos de acuerdo, nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada O amargarnos la vida si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies me alejen de este camino Que la sende equivocada Ya no te encuentro helado, no sé por dónde empezar Si empiezo por el final creo que sería lo más prudente A menos que por veinte únicas veces tengas una idea coherente Estamos de acuerdo, nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada O amargarnos la vida si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies me alejen de este camino Que la sende equivocada Ya no te encuentro helado, no sé por dónde empezar Si empiezo por el final creo que sería lo más prudente A menos que por veinte únicas veces tengas una idea coherente Gracias por ver el video Gracias por ver el video